Yo te lo dije que esto iba a pasar The Y.J. Music Doble Impacto Inmortaltú A ella le gusta que yo la toque Que me le ponga por la espalda que la sofó Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí A ella le gusta que yo la toque Que me le ponga por la espalda que la sofó Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Se soltó loco, el bestial, el fenomenal El que en la disco a la chica la quiere trapar El golpe para brisa, el que mata y que no avisa Mucho se habla de mí en la radio y en las noticias Estoy enamorado Y eso es un caos La chica me gusta y grito wow wow Y estoy enamorado Y eso es un caos La chica me gusta y grito wow wow A ella le gusta que yo la toque Que me le ponga por la espalda que la sofó Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí A ella le gusta que yo la toque Que me le ponga por la espalda que la sofó Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Con la be dominando, be masticando Este es noticia Te toco mi palco De siempre yo quiero Yo quiero primero Yo quiero agarrarla Yo quiero besarla Yo quiero atraparla Y que conmigo salga Directo pa' la playa Yo quiero tocarla Yo quiero tocarla Y que se agarrarla Yo quiero besarla Que ella le gusta que la toque Que le dé un quisqui Yo quiero tocarla Y que se agarrarla Yo quiero besarla A ella le gusta que la toque y que le de un guisqui, a ella le gusta que yo la toque, que me le ponga por la espalda y que la sozó. A ella le gusta que la toque, a ella le gusta que la bebe, a ella le gusta que le haga el amor más de mil veces. Porque Kofi me llamó y me dijo que no me quitará, que la estoy rompiendo duro y que lo mate con mi pala, me dijo loco por la espalda. Me asomó un poco el cuello, me asomó un poco la falda y me la llevo pa' la cama. A ella le gusta que yo la toque, que me le ponga por la espalda y que la sozó. A ella le gusta que yo la toque, que me le ponga por la espalda y que la sozó. A ella le gusta que yo la toque, que me le ponga por la espalda y que la sozó. Y grita ¡Ay, ay, 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 y están desde la cápsula de oro, destroyers y el antídoto. Oye, en el diccionario de los líderes no existe la palabra perdedor y nosotros somos vencedores En Europa, hasta rompiendo el cuerpo En Canadá, tiquitón En Ecuador, doble impacto junto al sello que más pesa Y corta el boom Y guay en music, papá Ustedes pensaron que nosotros estábamos en otra onda Y nosotros estamos más activos que nunca Corriendo más veloz que nunca, socio Y guay en music